En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 3 de mayo a Camila de los Milagros Enns, Milagros Delfino, Monserrat Zanini, Paola Flores, Valentina Bayer y Carlos Berrastro. El día 4 cumplimos con el doctor Augusto Arduino, con Dionel Romero Barth. Le decimos felicidades a Javier Colombo, a Luis Maldonado, a Rubén Proieto y a Pelusa Michel Maffey. El día 5 es el cumpleaños del doctor Luis Rey y del contador Oscar Machado. Saludamos a Adrián Postigo, Jorge Gaudencio, Jorge Estopelo, Claudia Cris, doctora Silvia Alfonso y a Florencia Bompadre. El día 6 es el cumpleaños de Carlitos Stegelman y también le decimos muchas felicidades a Benjamín Pujol. También saludamos a Carla Rosario, Ilene Wichman, Mechi Gómez, María del Pilar Acuña y Yacy Ábalos. El día 7 es el cumple de la señora Elsa Enrique. La saludamos con mucho cariño y le decimos felicidades a Gladys Díaz, a Lucía Caballero, a Melisa Cecilia Barcelk y a Natalio Aides. El día 8 seguramente festejarán Alejandro Svedeñuc y Ernesto Colombo. Saludamos a Mercedes Cabral y a los doctores Orlando Peruchena, Roxana Gerometa y también a la doctora Sandra Martínez. Y finalmente el día 9 saludamos a Vanina Beltrame, a Graciela Mansilla, a María Joana Zavala, a Florencia Stegelman y un cariñito especial han dejado para Mateo Rodríguez del Pinochivalochi que va a festejar dos velitas. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro dentro de 7 días solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. No escuches ya más que pueden saber si nos queremos mañana y hoy entenderán. Lo sé Tal vez el destino te hará pensar Más la soledad tendrás que aguantar Entenderán Lo sé